Ya ese ganado es más puro, más limpio, más sano, y no que le meten los herbicidas ya ni para el ganado ni para nadie. Yo ojo, ves, aquí los campos no los vais a ver, pero en estos campos que hay aquí, nada más segar, ya reverrean. No sé cómo andaremos de batería en la cámara que estoy grabando. Ya reverdean, pues déjalos que reverdeen, que salgan, es que se me come la sustancia, pero si es igual, si echéis de más. Fíjate en el mar menor, que está lleno de nutrientes químicos, llenos de... ¿Aquí qué hay? Nada. Que está lleno de, que han dicho, de urea, de nitratos, porque echan demasiado para que se críen, ven, luego sobra. Hombre, aquí que he estado era una zona muy verde, muy verde, porque antiguamente cuando llovía más, toda esta zona que hay aquí tan verde, todo esto, se vea algún pajarico. Cuando llovía más, bajaba por aquí, manantial de estos cerros, fíjate, estos años atrás, oye, está esto lleno de pájaros y bajaba agua de estos cerros de arriba, y fijaos que se mantenía el verde. Todo eso era zona que bajaba humedal desde arriba, y es pequeño el cerro, porque es pequeño, pero ya de las nieves que se asentaban, y del agua se filtraba, salía manantial, y esta zona verde, pues esto no hay térmicas que desvíen las borrascas que vienen del Atlántico. Quiero decir que la misma tierra, el mismo terreno, nos enseña su historia y la marcha que hay que llevar. Pero nada, lo que hablamos, meten los expertos, te sale un tío con traje, te sale un tío con el pelo largo, o las coletas, y ese no tiene razón en nada, porque a la gente cuando le ve, dice, vaya pintas que tiene, porque nos han enseñado que esos son pintas. Pero claro, te sale uno bien vestido, con aire de marqués, y con ese aplomo que hablan, que ellos saben hablar, y lo que diga ese hombre va a misa, y a lo mejor es el que está equivocado, seguramente, pero es así la cosa, ¿entiendes? Y la gente ya, como está educada, y está apesebrada, digamos, con el lavado cerebro, para que su cabeza le funcione de una forma u otra, que ya se la han labrado. ¿Ves? Aquí hay, en esta que hemos parado antes, en este cardocorredor, aún se ve algún insecto. No sé si, aquí hay una avispa, de esas bonitas, no sé. Allá hay una mosca preciosa, pero que lo tengo ya. No sé si bájame al castro, digo, bajarme al castro, es lo que hemos visto. Bajarme a la pradera, al obispo. Igual si bajo para abajo. Bajarme a la batería suplementaria con el cable, para que no se acabe, nunca se me quede a medias. Igual bajamos hasta abajo, hasta el... Para que lo veáis. ¡Uuuh! Aquí había pájaros cuando he venido. Han salido unos cuantos. Al caudón. Vamos a cambiar. Fijaos cómo están los hinojos, los hinojos que están rancios, como un... Fijaos cómo están los hinojos, ¿eh? Esto está lleno de hinojos. Están rancios. Mira, voy a poner una batería buena ahí, aquí a la cámara, para que no se me acabe. Y así voy hablando con soltura. Luego ya cortaré por donde tenga que cortar. Bueno, ahora ya como le hemos metido esta cámara, esta batería, potente, me refiero potente, que esté de 10.000 miliamperios. Esta batería de 10.000 miliamperios. Ahora ya no se acabará. Y puedo grabar. Y como la tarjeta es de 128 gigas, a ver cómo llevo batería en el patín. Llevo a cuatro o cinco días sin cargarlo. Vamos a bajar por aquí y así hacemos el recorrido. Voy sin acelerar a lo que da la cuesta y voy frenando para no... Porque aquí una ostión, una ostión aquí en la carretera puede ser muy doloroso, ¿eh? Aún así vamos a 40, pero vamos, que no se puede correr a más de 25. Pero bueno, voy sin acelerar, ya ves que no le voy dando puño. ¡No! 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 vamos a meternos por aquí lo que os digo sequía, hay sequía mira los campos no sé si es que no se ven ha llovido, iba a enseñaros que los campos ahora tenían que estar verdes detrás de la mie es reverberear ¿sabes? reverdar, que sale todo el verde de las plantas las hierbas de abajo ¿pero qué pasa? este año no están verdes ¿por qué? pues porque como no ha llovido no hay hierba sí, pero es que vamos a más, es que no paráis de echar herbicidas tiene que haber ahora hierba verde para que no haya tanta cálima, tanta tanta térmica hacia arriba, hacia el cielo tanta torvaleda de ese caliente que sube arriba y entonces las borrascas del atlántico entran pero si resulta que lo que haces es mantenerlo todo así y ahora esperad, que ahora le meterán ¿ves? esto es lo que os quiero decir a ver si podéis saltar aquí porque, joder, está esto bueno mira, esto es lo que quiero decir ¿ves eso? ¿ves esa zona verde que hay aquí? todo esto verde pues así tenía que salir cuando llueve normalmente pues esto es lo que tenía que haber en los campos zonas verdes total ¿sabes? el verde que se me come la sustancia que es igual que luego cuando le metes el cultivador o la volteas la misma hierba hace de sustrato hace de ¿sabes? y no tienes que echar tanto abono porque al descomponerse y las bacterias y la macrofauna del subsuelo que se la va comiendo y va cagando sustrato nutrientes para la nueva cosecha pero como lo que hacéis es meterle el herbicida luego el cultivador un sitio que no es desierto que no debería ser desierto y nunca lo fue lo convertís en desierto vosotros coño un sitio que tenía que haber hierba y verde lo dejáis en campos labrados pues ya está servido el desierto claro ¿quién lo vuelve desierto? vosotros luego os quejáis de que no llueve claro pues pues joder pues trabajar bien saber lo que estáis haciendo joder ah que como vosotros no lo sabe nadie ¿eh? ¿cómo lo vamos a saber los demás mejor que vosotros? chicos pues yo primero he sido agricultor soy del pueblo he vivido en el pueblo y encima llevo saliendo al campo pues toda mi vida 50 o 60 años detrás de los pájaros y viendo cómo os lo montáis cómo lo hacéis qué es lo que hacéis ¿eh? pues llevo viéndolo toda la vida y estoy a caballo entre la ciudad y el campo yo lo veo llevo toda la vida viendo lo que estáis haciendo y la habéis cagado claramente la habéis cagado ves esta zona simplemente por tener este verde porque aquí viene el rezuma del castro que es este que es lo que hemos que es lo que hemos visto antes este castro que es donde estaban arriba los mira, mira mira que corzogos mira que corzogos no sé si los veréis a los de estos árboles van una pareja de corzogos ¿eh? míralos ahora suben para arriba no sé si os habrá alcanzado a verlo pues pues simplemente aquí simplemente de haber de este verde de este verde ya no hace el mismo calor que por ahí pero que si fuera hierba del suelo pasa lo mismo ¿sabes? ¿por qué este verde está? porque de arriba del castro de arriba del castro que está a la derecha pues resuma agua pues de que todavía tiene reservas de los años que llovía y nevaba ¿eh? todavía hay reservas y aún el suelo está húmedo y sale este carrizal pues ya solo de estar por aquí ya se está más fresco pues si estuviese de aquí ya no suben térmicas de esas calientes hacia arriba que retiren las borrascas sino que ves al salir aquí pues ya ¿eh? entonces si si dejaran los campos que se hicieran todos con hierba volverían las lluvias dice ¡hala! ¡qué barbaridad! sí, pero es que date cuenta ver los campos todos las hegaos y date cuenta que que digan los es que para eso eso es lo que tienen que hacer los expertos que digan ¿cuántos millones de hectáreas se quedan con la mies sin hierba o o le pasan los herbicidas y y y el cultivador y entonces un sitio que no era desierto lo convierte en desierto que diga ¿cuántos millones de hectáreas hay en España que hacen eso? pues imaginaos una hectárea no pasa nada dos hectáreas no pasa nada pero si estamos hablando de millones de hectáreas un país que no era desierto lo convertís en desierto claro las 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 nubes no entran pero ¿dónde están los expertos y los pensantes y los listos estos? ¡me cago! ¡qué listos! ¡que han estudiado! ¡cago! este que han estudiado sí lo que tu padre es amigo de fulano de tal y pues por eso estás colocado ahí pero mira que te sabes tú sí ¿qué te sabes tú? me cago en la puta de oro en esta zona está muy bien aquí cría el aguilucho lagunero ¿sabes? yo me he unido de aguilucho con lagunero pero que no entro nunca no entro más que una vez cuando no era época cuando era en invierno para asegurarme de que era ahí porque lo he visto desde aquí al lagunero le he visto chasis salir ¡boh! decenas de veces ¿sabes? entonces una vez en invierno cuando ellos ¿qué era eso? alguna culebra o algo yo he oído por el suelo cuando en invierno cuando ya ellos ya están en África yo he entrado a ver digo ¡ah coño! mira sí aquí está y me he salido y no he entrado jamás porque no entres a los nidos de los laguneros porque los zorros por la noche entran van detrás de donde están las personas por donde han ido las personas van los laguneros ¿eso qué es? por donde han ido las personas van siempre los laguneros de modo ¿para qué? pues para ver si has merendado y has tirado una corteza de queso si has tirado un trozo de tocino y ellos entran pues para eso para comer y claro y se encuentran con el nido lleno de laguneros con los pollos y se los zampan o sea que aunque sepáis que hay un nido no entréis nunca vamos a entrar aquí a ver una cosa que os voy a enseñar a ver aquí cuando ha nevado arriba en el castro de aquí es donde cogían los celtiveros el agua oigo esto no está seco mira han salido pájaros esto no está seco la primera mira mira jilberos bebiendo ostras esto es la primera vez que lo veo vacío en mi vida ahí va y si esto no lo había visto nunca veo vacío ahí va y eso pues si ah va con jet ahí va esto esto es la primera vez o lo han estado reparando creo que más esto esto es aquí nacía de arriba del castro que aquello es el castro fíjate tú en aquellos tiempos que iban con lanzas y con flechas fíjate a saltar aquello cuando subían arriba ya estaban reventados los de arriba pedradas los echaban y era muy complicado y venían a coger el agua aquí venían a coger el agua aquí que 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 que